Orar trae felicidad y bendición a tu vida. Experiméntalo por ti mismo con esta oración poderosa. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré en su compañía. Apocalipsis 3.20 Señor de mi corazón, hoy me abandono en ti con el alma y el corazón. Dejo ante ti todo cuanto soy y seré. Te entrego este día para que hagas tu voluntad en mí. Te entrego todo mi ser, te entrego todo lo que soy para que obres en mi vida y conduzcas mi camino. Bendito Dios del universo, gracias por todas las bendiciones que derramas y derramarás sobre mí. Me regalaste el don del amor, me diste todo. ¿Cómo puedo compensarte? Eres grande y tu bondad aún más. Tú lo abarcas todo, estás siempre aquí conmigo, en todas partes. Y eso te lo agradezco. Gracias por hablarme en lo cotidiano, por mostrarme tu voluntad y dejarme descubrirla en cada detalle de la vida. Gracias por sonreírme a través de las cosas pequeñas y en la sencillez de mi día a día. Gracias, porque ahora puedo valorar la vida desde todo lo que le da sentido. Ayúdame a valorar todo lo que tengo. No permitas que las quejas y la insatisfacción me hagan vivir amargado o triste. Dame hoy una revelación nueva de ti para mantener mi espíritu ardiendo con la llama de tu Espíritu Santo. Dame hoy un deseo ferviente de fortalecer aún más mi fe, aún en medio de los conflictos y dificultades. Ayúdame a buscar siempre primeramente tu presencia, tu paz, tu poder y tu amor cada día. Que tú seas siempre mi prioridad, porque anhelo ver tu voluntad cumplirse en este mundo, tal como se cumple en el cielo, para que vivamos en armonía y en paz. Te pido también que hoy me abras las puertas a nuevas oportunidades, que las situaciones me sean favorables en cada cosa que emprenda o lleve adelante, y que tu Espíritu Santo no permita que la ansiedad o la impaciencia nos gobierne. Hoy deseo de corazón que desaparezcan de mi vida los sentimientos de odio, envidia, rencor, resentimiento, lujuria, pereza, agura, ira, avaricia o soberbia. Haz, Señor, que en este día lleguen a mi ser son los sentimientos de amor, de paz, de amistad, de compasión y caridad, para que pueda actuar según tus santos designios. Limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo, que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido, Señor, que en este día toda puerta que esté cerrada de bendición se abran en tu nombre. Lléname de tu presencia para que tu luz irradie en mi camino. Entra en mi templo llamado cuerpo y no lo abandones nunca en la vida. Derrama tu sagrada caridad sobre mi rostro y purifica mi alma para obtener siempre el bien. Sé mediador en mis conflictos y siempre muéstranos el camino sabio por el cual debemos transitar. Aleja el odio de mi alma, sana cada célula de mi cuerpo y protégeme en mis andanzas por la vida. Siembra tu amor en mí para que la cosecha sea próspera, duradera y productiva. Hoy, ante ti, clamo benevolencia para que siempre me protejas y me apartes de toda oscuridad. Deseo siempre ser parte de tu reino y procura siempre salud, bienestar y protección en mí para que goce de la dicha del reino de los cielos. Dios, no hay nadie como tú, Señor amado. De ti recibimos las bendiciones de cada día y a ti acudimos en nuestros momentos de necesidad y tristeza. Por eso, sólo tú, mi Dios, eres merecedor de toda nuestra alabanza y adoración. Gracias por crear toda esta naturaleza maravillosa que nos rodea porque cuando prestamos atención tú estás en todo y en todos lados y tu presencia es la que nos llena de gozo y de paz. Padre nuestro que estás en los cielos exaltado y glorificado sea tu nombre en todas las naciones. Venga a tu reino, mi Señor y mi Dios manifiesta tu poder y tu señorío en este mundo que tanto necesita de ti. Señor, tú que nos conoces bien ayúdanos a reconocer nuestros errores y fallas y a arrepentirnos de corazón. Perdónanos, Padre Dios y ayúdanos a perdonar a los que han cometido falta contra nosotros. Danos un corazón como el tuyo listo para perdonar y amar. No permitas que la duda anida en nuestros corazones ni que el miedo nos haga tropezar porque has de ser tú nuestro mayor anhelo y clamor. Que sepamos identificar a tiempo al maligno y no nos dejemos engañar. Ayúdanos a tener sabiduría en todo momento a estar llenos de tu espíritu para poder vencer las tentaciones y librarnos de las artimañas del enemigo. Por eso te ofrezco las acciones de este día. Concédeme, por favor, que cada una de ellas sean de acuerdo a tu santa voluntad. Envíame tu santo espíritu para conocerme cada vez más mis debilidades y fortalezas para identificarlas y descartar todo lo que no me gusta de mí. Por favor, enséñame lo que realmente soy. Hoy me entrego completamente a ti, Dios Todopoderoso. Tómame en tus brazos, llena mi espíritu de tu paz y libera mi alma. Muéstrame el camino que debo seguir. Dame la sabiduría que debo tener para no desviarme de tu sendero. Gracias, amado Dios, porque junto a ti sanó mis heridas, sanó mis relaciones y mis vínculos. Gracias por dejarme entrar en esta nueva tierra que los que tenemos fe solo podemos ver. Esta tierra que nos abre como fruto de la confianza entre nosotros. porque gracias a cultivar el amor somos mejores cada día y nos regalas una nueva oportunidad aquí y ahora para vivir en tu verdad, en el perdón y en la paz. Porque nos enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros para redimir nuestros pecados y hoy sigues derramando tu amor al regalarnos otra oportunidad de hacer este mundo un lugar mejor, sin enfrentamientos ni mentiras entre la comunidad que vamos eligiendo. Que la templanza triunfe sobre las diferencias que pudiesen existir con nuestros hermanos. Fortalece nuestros corazones para superar todo conflicto con paciencia y entendimiento. Ayúdanos a ponernos siempre primero en el lugar del otro y ayudar a corregir con sabiduría solo si estamos en lo correcto. Renuévanos cada día y ayúdanos a ser efectivos para alcanzar a los demás tu reino. Oro por las generaciones futuras que sean sensibles a tu voz para llevar tu palabra a todas las naciones. En ti confío mi Señor porque tú eres mi roca y mi salvación y nos mostrarás el camino. Porque el que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de la gracia de Cristo edificará su casa sobre arenas movedizas. Por eso enséñame lo que significa tener fe en el silencio. Cuando enfrente pruebas que están más allá de mi comprensión ayúdame aún así a encontrar la paz. Tu palabra es fiel y verdadera así como nos dijiste y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. En ti confío Padre celestial en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Te deseo de corazón que tengas un bendecido día y si quieres aprovechar ahora para pedirle algo a Dios hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios te ayudará a reforzarlo más. No olvides de suscribirte al canal comentar compartir y darle un me gusta y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Gracias!